¡Buenos días mis chicas! ¿Cómo están? ¡Feliz día jueves para todas ustedes! ¿Cómo amanecieron en este hermoso y bendecido día soleado? Amaneció bien fresquecito afuera, salí porque saqué basura y no hombre, cuando me toca la brisita en el cuerpo, en la cara, dije Dios mío, qué bonita amaneció esta mañana. Y mire, yo ya ando arreglada, supuestamente me iba a quedar todo el día en la casa, a descansar, que no quiero salir, que no voy a salir a ningún lado, que aquí me voy a quedar. Y mire, ya ando toda arreglada, que no me puedo aguantar. Así que ya voy de salida a hacer mis ricos y bellos ejercicios. Bendito Dios que estamos muy bien. ¿Y saben por qué me animé? Es que anoche me fui a dormir bien temprano, como eso de las 10, yo creo que estaba tan cansada, así que sin pensarlo, me fui a dormir de voladita. Ay, disculpenlo a los chicas, está bien soleado. Así que sin pensarlo, me fui a dormir de voladita y no hombre, descansé tanto toda la noche, me sentí bien a gusto, así que por eso me levanté y dije, ay no, ¿para qué me quedo? Mejor me voy a hacer mis ejercicios como Dios manda y ya pues para toda la tarde ya me pongo a descansar, ya tomo mi tarde toda la tarde sin tanta preocupación porque pues ya acabé con todos los pendientes que tenía. Así que pues ya me la voy a llevar más tranquila en estos días que viene. Así que así voy para allá, mis chicas. Mis chicas, mis chicas bellas, preciosas, sabrosas y hermosas. Ay, señor, me estoy muriendo. En verdad que no tengo nada la condición para hacer este bootcamp. En verdad que me cayó pesadísimo, me estaba casi desmayando. Sentía que me desmayaba, pero no me desmayaba, así me sentía. Ay, mamá. Pero gracias a Dios, terminamos nuestros bellos y ricos ejercicios. Así que nos vamos a la casita. Hola, buenas tardes. ¿Qué estáis de Starbucks? ¿Estás bebiendo esta comida hoy? Hola, ¿puedo tomar un grande, eye-shake y... I love those tires. Thank you. Have a beautiful day. Have a blessed day. You too, thank you. Él es mi persona favorita de todo el mundo. Me encanta ese señor. Me encanta, es tan amable. Siempre está al pendiente bien amable. Por eso me gusta venir aquí nada más por él. Vámonos. Ya estoy aquí en la casita y me acabo de salir de bañar. Ahora, ya tiene ratito que llegué. Nada más que sí me paré a varios lugares. Me paré a un taller para que me sacaran la inspección de mi carro. Porque ya se le venció el sticker. Así que quiero ir a sacarlo ahorita. Lo voy a ir a sacar ahorita porque aquí tengo el papel también. Este papel es el que ocupamos. Este papel verde. Para cada vez que necesitamos sacar la inspección. Pues nada más llevamos este papelito. El papel que me acaban ahorita de checar el carro. Que todo esté funcionando bien. Y pues nada más voy, pago. Y de volada me dan el sticker para pegárselo en la ventanilla. Y esto es lo que llevo puesto, mis chicas. Es lo que me puse para andar haciendo otras diligencias más. Ustedes saben que está calientísimo afuera. En la mañana amaneció bien fresquecito. Como a los 75. Hasta me impresionó cuando abrí la puerta y sentí rico, fresquecito. Pero ahorita ya está más de los 100. Así que me puse este vestidito que ya tengo años con él. Y me encanta muchísimo porque está bien fresquecito. Y pues está bien cómodo. Es como si trajera pijamas. Pero pues es un vestidito fresquecito. Y traigo mis chanclitas que compré en Steve Madden. Están súper cómodas, mis chicas. Y yo las compré en el tamaño 7. Para las que están interesadas. Vienen en el tamaño real. Y pues me quedaron muy bien, vean. No se me sale el pie. El dedo tampoco. Son de piel. Así que se las recomiendo muchísimo. Yo las agarré en especial en 40 dólares. Pero creo que están en 80 ahorita. O 75 o algo así. No estoy muy segura. Pero yo las agarré en especial, mis chicas. Me salieron en 40. Pero ahorita creo que sí está el precio normal. Así que pues ahí se las voy a dejar en el link. En la cajita de información. Por las que estén interesadas. A mí me encantaron. Como les digo, están muy, pero muy cómodas. Así que ahorita vengo y voy a ir a sacar el sticker. Y pues ya más al rato pues ya nada más me toqué por güey. Así que voy para allá, mis chicas. Temprano para que antes de que cierren el lugar. Así que vámonos. Me voy a medio peinar y nos vamos. Llegué, mis chicas. Y a este lugar ya los he traído montononal de veces. Porque cada vez que se expiran los stickers de los tres carros que tenemos. El de Mister Gringo, el mío y el de Emily. Y siempre vengo. Oh, y también con mi hermana. Creo que una vez venimos con mi hermana aquí. Sí, cuando ella vivía aquí en esta área. A ella le tocaba este también. Pero como ya se fue para Dallas. Pues ya le toca el área de aquel lado. Pero pues aquí a mí siempre me toca venir aquí a reemplazar los stickers. Así que vamos a ver cuánto tardamos. Pero yo creo que va a ser rápido. Ya voy a cocinar, mis chicas. Voy a hacer esta carnita molida. La voy a preparar. Nada más que como que estaba un poquito congelada todavía. No sé. No, no estaba tanto. Ya se está descongelando. La voy a cocinar. Y pues ahorita voy a hacer la cena temprano para ya no estar en la tarde aquí metida. Apenas van a ser las tres y media de la tarde. Así que estoy empezando a hacer de comer bien temprano. Para en la tarde ponerme a trabajar en la computadora. Porque no he puesto video. No he tenido tiempo de editar. Por los botes que han dado haciendo todos estos días. Mis chicas, ¿cómo están? Feliz viernes por aquí. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo las trató la noche? A mí me trató muy bien. Gracias a Dios. Dormí bien a gusto. Estoy bien descansadita. Ayer estaba demasiado cansada. Mis chicas, al final siempre termino muy pero muy cansada. Y Mr. Gringo, les cuento de voladita. ¡Maggie! Maggie corretea a Kiri como si jamás lo hubiera visto. A Kiri anda allá afuera. Este, Mr. Gringo me está diciendo que él también ya quiere ir a hacer sus ejercicios. ¿Quiere salir? ¡Mama, vente! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vente! Pero él quiere ir en la tarde a hacer ejercicios al gym. Donde yo voy. Pero en la tarde, mis chicas, se llena demasiado el lugar. O sea, está a reventar. Y aparte que en la tarde yo ya estoy muerta. Yo ya estoy cansadísima de andar dando mis vueltas para ahí, para acá. Que recogí a Wayne. Que la comida, que limpia. Que todo el día, mis chicas, yo ya no puedo en la tarde. Me quedo muy cansada. Así que por eso, para mí, mis ejercicios tienen que ser en la mañana. Porque es cuando me levanto fresca. Me levanto con energías. Como que me siento más despierta, con ganas de hacer las cosas de mi rutina. Y pues en la tarde ya no se puede. Aparte, como les digo, está llenísimo el lugar. Y estábamos pensando con Mr. Gringo hacerlo por la mañana. O sea, antes de que él se fuera a trabajar. Irnos, despertarnos aquí a las cuatro y media. El lugar lo abren a las cinco de la mañana. E irnos y ser los primeros a las cinco de la mañana. Para que también él empezara a hacer ejercicio. Pero yo prefiero mil veces la mañana. Mil veces la mañana que la tarde. La tarde, como les digo, yo ya estoy muerta, cansada. Y ay, no, bien fastidiada. Ayer hasta, ya dos días, tres días tengo dolor de cabeza. Que me da nada más en las tardes. De puro estrés, de puro cansancio. De puro manejada, de puro esto. Vuelta es que el otro para allí y para acá. Así que pues no. En la tarde cae uno demasiado, demasiado cansado. Pero bueno, mis chicas. Espero tengan bonito y hermoso, bendecido día. Yo me voy a hacer mis ejercicios. Nos vemos a ratito si Dios quiere. Ya que regrese, voy de volada. Y pues hago todo lo que tengo que hacer. Y pues aquí nos vemos, mis chicas. No les voy a grabar tanto de la mañana. Porque ustedes ya saben mi rutina de irme a hacer mis ejercicios. Regresarme, bañarme y todo eso. Así que les grabaré después de hacer todo lo que tengo que hacer de la mañana. Espero que tengan hermoso viernes para todos. Y pues es el último día de escuela para los niños. Ya mañana nos levantamos tarde si queremos. Aquí está mi rico desayuno, mis chicas. Ya saben lo de siempre. Una avenita con fresas y moras. Así que es lo que voy a desayunar. Buen provechito a los que estén comiendo. Mis chicas. Ya terminamos los entrenamientos. Nada más que nos quedamos ahí por un buen rato. Porque estaba ensayando Sandra. Y la estábamos viendo cómo estaba ensayando. Porque mañana va a subir a tarima. Ella ya es instructora. Ya se recibió de eso. Así que mañana va a ser su primer clase. Creo que segunda. No, segunda clase. Creo que ya había subido a tarima anteriormente. Y estaba ensayando. Y por eso ya se nos hizo tarde. Ya son las once. Casi once y media. Y pues terminamos como a las diez y media. Nada más que pues nos quedamos ahí como una hora. Viendo lo que estaba haciendo. Así que vamos a ir a comer. Con las chicas. Nos vamos a la Madeline. Que ya tiene muchísimo tiempo. A que no voy para allá. Y pues tengo un antojo de esa comida. Un cafecito. Unos huevitos. Toda la comida mía rica que venden ahí. Está demasiado bueno. Y pues ya tiene meses. A que no me voy a parar ese restaurante. Así que tengo ganas. El antojo grande de comer ahí. Vamos a comer una ensalada de pescado. Ya lo tenemos allá en el horno. Por ahí lo pueden ver. Ahí está. Se está cocinando. Y yo voy a probar este nuevo aderezo. Es de limón con aceite de oliva. Pero trae más ingredientes atrás. Que es con jugo de limón. Y un poquito de miel de abeja. Con poquita mostaza. Y ajo. Se ve que está rica. Ya la probé, mis chicas. Y está demasiado buena. Como muy refrescante. Así que es lo que vamos a comer. Estamos preparando la cena. Ya es tarde. Ya son como las 6 de la tarde. Y pues vamos a comer una rica ensaladita bien fresca. Por ahí. Muy delicioso. ¿Verdad, papá? ¿Quieres más tomate? No. Ahí está bien. Gracias. Ya probamos este pescado, mis chicas. Y está, pero delicioso. No es salmón. Yo me equivoqué. Yo pensé que había agarrado salmón. Pero ya después leí la etiqueta. Y decía que era otro pescado. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llama, baby? ¿El fish? Steelhead, trout. ¿Trial? Steelhead, trout. Oh, es diferente pescado. Pero no era salmón. Y yo pensando que era salmón, hasta la madre dijo que era salmón. Y la mesa, pues no había alcanzado a leer que decía otra cosa de pescado. Pero está. ¿Qué, papi? O sea, tampoco. Era igual a este. Pero ella era el salmón. Y ella se fue a pensar... ¿No habías hablado con ella? No. Ella se fue pensando de que llevaba un salmón. Porque pues yo le dije que era salmón. Pero no vi la etiqueta que decía que era otro pescado. Pero está igual de rico. Es más, sabe a menos pescado. O sea, como que ese chuquilla de pescado sabe hasta menos. Está demasiado bueno. Así que sí me gustó. Si para la otra voy a comprar más... Que diga yo voy a ir a comprar salmón, voy a comprar este. Porque está demasiado bueno. Así que yo le voy a poner de este aderezo. Pero salió riquísimo. Les voy a enseñar mi ensaladita. Miren, mis chicas. Aquí está mi rica ensaladita. Le vamos a poner poquito aderezo. Y así es como se cocinó. En el horno. Pero está desbaratándose. Está demasiado bueno. Miren. Riquísimo. Así que lo que vamos a comer. Rica ensaladita de sal... No, no salmón. De pescado. Bien sabroso. Y mi cedringo se lo sirvió aparte en otro plato. Vean. Se ve bien rico, ¿verdad, papá? ¿Está bueno? ¿You like it? Vamos a ver una película. Y ya nos estamos haciendo las juzguerías. Yo me hice unas palomitas. Y le voy a poner, por supuesto, la salsa valentina. Y mi cedringo se hizo una nieve. Un platito con nieve y chocolate. Y ahorita nos vamos a centrar a ver una película que mi cedringo quería ver desde... Hace mucho que salió en el cine. Pero ya no la alcanzamos a salir en el cine. Y entonces la buscó en... Creo que en la aplicación de Amazon. Y la encontró ahí. Así que vamos a ver esa película. Ahorita. Y pues ya estamos preparándonos para sentarnos. Va a durar creo que una hora y media más o menos. Y pues yo me estoy haciendo mis ricas palomitas con salsa valentina. Miren. Y mi cedringo ya tiene su nieve allá. Así que nos vamos a sentar un rato, mis chicas. A ver esa película. Pues a descansar. Ya está. Son como las 7 y media de la tarde. Así que pues vamos a relajarnos un ratito. A descansar en el sillón mientras vemos una película. Así que me voy a llevar mi salsa al sillón. Y ahorita me voy a llevar mi agua. Un agua bien fría. Hola, mis chicas. ¿Cómo están? Feliz sabadito rico por aquí, mis chicas. Cómo amanecieron por aquel lado, por allá en casita. Aquí yo ya estoy arreglándome porque ya me voy. Vamos a ir a apoyar a nuestra amiga Sandra porque hoy va a ser, va a subir a tarima. ¿Ya les había platicado ayer? Sí. Ella va a subir a tarima el día de hoy. Así que vamos a ir a apoyarla, a darle nuestra presencia, nuestras porras. Porque pues como ella va empezando a ser instructora de esto de Escolate en Bayaki, pues ella va a subir a tarima y pues todas vamos a estar ahí, las amigas y las conocidas y familiares. Así que vamos para allá. Y pues ya son las ocho y media y la clase va a empezar a las ocho y media, pero pues me quiero ir temprano para irme con tranquilidad, con cuidado, con calma. Y ya desayunamos, supuestamente yo me comí unos salchichitas envueltas en panito con jalapeños. Mi sobra fue comprar donitas para Güey y nos trajo dos para mí, dos para Mr. Gringo. Tres para Mr. Gringo, están así de chiquititos, o sea, no están tan grandes que digamos. Y pues yo me comí nada más dos y me estoy tomando este cafecito frío y pues para despertarme. e irme para la calle ya temprano y pues vamos a ir a hacer una hora de ejercicio y ya pues más ratito, como a las once y media, estamos ya aquí en casita. Así que vamos para allá, nada más que estaba haciendo cambio de bolsas. Esta es la bolsa que estaba usando, pero se acuerdan que le había pegado los tapes abajito para que no se moviera esta cosa, esta basecita, pero no funcionó. Bueno, las esas se despegaron como que no pega bien en este material de bolsa. Así que pues ya la traje usando por buen rato, ya la traigo como más de un mes creo usando. Así que ahora voy a cambiar a esta, que esta casi no la uso. Esta se la compré a Kenia ya hace mucho tiempo y casi no la uso. Y yo veo que mi hermana, no hombre, cómo le encanta esta bolsita. Y a mí también me gusta mucho cuando se la miraba a mi hermana, le decía, Ay, qué bonita tu bolsita me gusta porque el tamaño todo está muy bonito. Entonces cuando yo vi que Kenia estaba vendiendo una igual como la de mi hermana, pues se la compré. Pero casi no la he usado, así que ya cambiamos de bolsa. Voy a usar esta por estos mes o días o semanas. Y le estaba poniendo todas las cosas de ahí a aquí. Esta también me encanta porque tiene bastante espacio, esta. Pero como les digo, esta no la he usado. Así que pues vamos a usarlas mis chicas para sacarles provecho. Y pues usar todas las que se puedan usar para que se acaben porque esa es nombre. Me voy a ir yo de este mundo y la bolsa todavía se va a quedar aquí. Pero bueno, ya me voy mis chicas. Voy a ir tomándome mi cafecito y pues allá nos vemos a ratito en la clase o cuando regrese. Porque pues ya no voy a grabar más que, pues no, hasta que llegue. Porque ya pues nada más nos metemos a la clase y todo eso. Platicamos con las chicas. Así que pues no hay mucho que grabar. Pero bueno, vamos. Voy llegando mis chicas y vean cuánto carro hay por toda esta línea. Se ve que va a haber mucha gente. Está lleno el estacionamiento. Me estacioné hasta el último, hasta allá al final. Ok, vamos a ver qué. Qué onda. Gracias. 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 Hay que tirar, por favor. Hay que tirar. Mis chicas, ya terminamos la clase Estuvo buenísima, buenísima Y había bastante gente Vámonos, vámonos Estoy esperándolas No, a mí ya todavía no están ocupadas Vamos a ir a agarrar mesa Nos vamos a ir a comer a Denny Con las chicas Con las chicas locas del Cuddle La cosa por aquí está lleno Miren el estacionamiento Yo me voy a estacionar acá Vamos estacionarnos acá en la terracería ¿Dónde está a estacionar este señor? Ya llegué a la casa mis chicas Bien tarde En verdad que nos ensartamos En el chisme con las amigas Duramos bastante rato Ahí en el restaurant como más de una hora Yo creo De que comimos De que platicamos De que te digo Que me dices Que nos ponemos al día Que ya tiene mucho Que no nos vemos Que las vacaciones Y que fue querido Así que se me hicieron Ya las dos de la tarde Y yo apenas llegando a la casita Pero la pasamos bien bonito En verdad que Es muy bonito Muy sano Estar con amigas Platicar con las amigas Te suben los ánimos Hablas de chismes Hablas de muchas cosas De la familia De como nos va Como nos fue Todas mis chicas En verdad que es muy sano Convivir con amigas Y pues tener un tiempo de mujeres Y pues este día fue ese día Así que la pasamos bonito Comimos demasiado Bueno yo vengo llenísima O sea ahorita No puedo ni respirar No me puedo ni sentar Vengo que me ruedo de llena Y pues voy a reposar Mis chicas Voy a reposar la comida Hasta que se me baje Y también pues voy a dejar Que el cuerpo se me enfríe un rato Porque está demasiado caliente Y pues ahorita que me enfríe Me voy a meter a bañar Y pues descansar Y ya es fin de semana El cuerpo lo sabe Y me voy a echar al sillón Que más quieren que les diga Mr. Gringo me invitó a salir En la tarde Porque pues se acuerdan Que en mi cumpleaños No hicimos nada Fue entre semana Fue día miércoles El trabaja Y pues la rutina de la casa Que la comida Que la limpieza Así que pues no salimos Entre semana Por mi cumpleaños Ni nada de eso Así que Mr. Gringo me dice Vámonos a cenar en la tarde Para pues festejar tu cumpleaños Y salir a comer juntos Tener un ratito como de pareja Disfrutarnos De pues si Ustedes saben Un tiempo nosotros como pareja Así que es lo que vamos a hacer Pero eso va a ser hasta la tarde Le digo que ahorita No me hable nada de comida Porque vengo llenísima Me pregunta ahorita ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres ir a comer? Le digo No me No, ni siquiera me hables de comida Ni me preguntes ahorita Porque estoy demasiado llena No puedo ni pensar Qué es lo que quiero comer O sea no No me sale mis chicas No me sale ningún antojo Ahorita porque es el mal momento Para que me pregunte Así que Esto ya lo voy a pensar Más al rato Ya que se me haya bajado Un poquito más la comida Y pues reposarla Como les digo Porque ahorita No puedo ni con mi alma Comí demasiado Estaba muy bueno todo ¿Qué quieres mi amusito? Hey mamá Mis chiquitas Ahí están las otras dos De aquel lado Nada más viéndome Como a papá Echa la mini ¿Están celosas o no? Mis chicas Ya nos estamos arreglando Para irnos a cenar Con mi nuevo novio My new boyfriend Tiene corte nuevo de pelo Vean A ver papá Show your haircut You like it? Si But I think maybe It needs to be more No it looks good More in media It looks good A ver Let me see you in the back Ay New New No nuevo estilo New style Tiene el pelo largo It looks good Mohawk challenge Guys You got Joe? Yeah Come fix my hair Vamos a peinarla A Mr. Gringo Para que le luzca su peinado Se ve bonito Vean como se ve de atrás Es un nuevo corte Ya nos vamos mis chicas Ahorita ya en un ratito Nada más que estamos Mandando a Wayne A que se vaya a bañar Creo que Wayne También va a ir con nosotros Le dije Papi vámonos a comer Y después ahí A ver que hacemos Y como que si le interesó Así que se metió A bañar ahorita Y esto es lo que yo traigo Puesto mis chicas Algo bien Casualito Casuela Casualito Casual pues Un look muy casual Esta blusita que Ya tiene mucho que no me la pongo Y me gusta Creo que tenía una negra Oh esta Emily Me la agarró Ya jamás vi esa blusita negra Igual a esta Y me encantaba muchísimo Y no Jamás ya la vi Le voy a decir que me la regrese Porque también la negra Me gustaba mucho Y esa ya tenía mucho Que no me la ponía Me la pongo Y pues esto es lo que voy a llevar Puesto Esta blusita de tirantitos Que tiene un encaje Aquí bien bonito Y este pantalón Y pues mis tenis Que nunca suelto Que me gustan mucho Vamos a ir a Texas Row House Porque le digo Que se me antoja muchísimo El panito Con la mantequilla Brown sugar De azúcar Está bien rico Así que vamos a ir para allá A Texas Row House Estamos listos ¿Cuál es esa? No me sé Ya nos vamos mis chicas Ya llegó la hora de irnos Mister Gringo hizo Supuestamente No reservación Pero puso su nombre En lista Y la lista de espera Era de una hora Y media Para ir a comer A ese restaurante Que es el Texas Row House Así que era demasiado larga Y por eso Él se puso en la lista Desde aquí Desde la casa Así que pues Dice que ya Que ya se acerca La hora de que nos vayamos Porque le dijeron Que tenía que estar Ahí a las 7.50 Más o menos Aproximándose El nombre de su De la lista Pues De que se puso En la lista Vámonos ¿Puedes poner mi bag? El gringo Me va a quebrar Oh no ¡Ándale! Es demasiado El gringo Me va a quebrar Oh my god Dios so good Dios so good Oh my god Dios so good baby Dios so good Oh Que rico se siente Nunca había sentido Tan rico ¿Escucharon Cómo me tronó? Dios mío ¿Qué quiere la nini? ¿Qué quiere la nini? La nini quiere su chicken A ver mi amor Chicken Porque fue al baño Mi nini A ver A ver Ahí está Espérame El chicken Ay qué hermoso Brinca mi asmosa Ay chicken Ven mamá Nini Maggi Nini Nini Ay como cobre Como locas Hace rato Cuando me estaba Empezando a arreglar Y a cambiar Y a ponerme lista Para irnos a comer Era temprano todavía Y como que no sentía Hambre Como que decía Ay no No quiero ir a comer Ahorita estoy demasiado Llena del almuerzo Que comimos con las chicas Pero hasta acá Tenía la comida todavía De que estaba demasiado llena Y como que digo Ay no se me ha antojado Ahorita salir a comer Pero ahorita ya Ya sentí la La lombriz Mi panza Ya quiere comer Así que ya tengo hambre Pero hace rato Como que no No tenía bien así El hambre que quería tener Ok Déjame acomodar el asiento El asiento Mi señor gringo Dice que va a comer steak Yo quiero camarones Yo quiero shrimp O salmón Ah no apenas comimos pescado Ayer verdad Comimos pescado ayer Entonces salmón no Voy a pedir camarones Camarones o un pedazo de steak Chiquito Con el que está Algo está listo Algo está listo ¿Estás listo? ¿Estás listo? la película es a las diez diez y media es a las diez y media todavía falta un chingo oh dios mío qué rico estaba esa comida la margarita estaba deliciosa estuvo buena la margarita todo estuvo riquísimo comí bien rico y saben que no me traje nada a la casa de siempre ustedes saben siempre pido una cajita para llevar porque no me lo termino esta vez me acabé mi ensaladita mis camarones todo estuvo muy rico como que tenía ganas de comer aquí en este restaurante tenía el antojo desde cuándo de venir a comer aquí porque desde que llegué a mi señor aquí era comer al texas rojas tengo ganas de comer ahí el panecito con la con la con la mantequilla de canela tengo muchas ganas de ser pan y pues sí dicho y hecho y pues se me concedió gracias a dios así que vamos a la casa porque todavía falta mucho para la movie vamos a ir a traer mi cobijita dice mister gringo y que no sé qué así que vamos para la casa mis chicas ya nos vamos al cine mis chicas nos vinimos un rato a la casa porque todavía no era hora y vengo por mi cobija no me había llevado mi cobija y pues esto sí y eso está bien caliente todavía está bien caliente nombre aquí nunca va a ser ay no está demasiado caliente es medianoche y qué y así mucho caliente y no me traje mi celular ya me estaba durmiendo me acosté y ya saben lo que pasa cuando me tomo cuando me tomo una bebida alcohólica ya saben lo que pasa me da sueño el mal del cuerpo y todo lo que empieza sí es lo que quería a dormir es lo que quería baby dormir no nos vamos a decir de mis chicas yo creo que aquí me despido nos vemos mañana porque pues como quiere ya nada más vamos a las películas nos regresamos a la casita y a dormir así que vamos a las películas a medianoche nos vemos mañana chau